Hola, mi nombre es Gisley Muñoz, pertenezco a la carrera de Fonobiología de la Universidad Bernardo Higgins y hoy vamos a aprender a reconocer el fonema final. Le presentaremos seis láminas al niño, de las cuales dos serán distractores y cuatro terminarán en el mismo fonema, que en este caso será el fonema L. Vamos a tener delantal, árbol, sol, miel, manzana y auto, que serán los distractores. Le presentaremos estas láminas al niño, se las vamos a nombrar y le pediremos que nos indique cuáles terminan con el fonema L. Si al niño le cuesta mucho identificar el fonema final, lo que haremos es potenciar el sonido al final de la palabra, como por ejemplo, con delantal. ¿Con qué fonema termina delantal? Con L. Muy bien. Lo importante de todo esto es que ustedes tengan claro que lo pueden realizar con cualquier instrumento que posean en su hogar, ya sean útiles de aseo, útiles escolares, alimentos como frutas, verduras. Lo importante es procurar que los elementos a seleccionar terminen con el mismo fonema y hayan dos o más que no lo hagan. Gracias. 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 Gracias.